A ver, le vamos a agregar a esto, nos falta todavía la voz. Porque yo creo que los papás no alcanzaron a entender qué es lo que decía la canción. El chumeto está fantástico. Ahora le vamos a agregar la voz. Cantando, a ver. Cantando. Atención, director. Atención, director. Atención, director. Atención, director. Atención, director. Gracias, directora.